Han creado el primer requisito de un acoplamiento masivo en superficie de esta especie que se caracteriza por su longitud, que puede alcanzar en algunos casos los 40 metros. El objetivo de dicho estudio o proyecto de ciencia ciudadana para concienciar y sensibilizar sobre la vida en los océanos a personas que viven cerca del mar es documentar las características de esos ejemplares, así como las causas que han provocado estos varamientos en masa en la orilla del mar. Son de la familia de las medusas, su aspecto gelatinoso y su capacidad de cazar utilizando nematocitos, una especie de cápsulas rellenas con un veneno y un arpón que se dispara al rozarse con ellos. El hecho de que hayan aparecido diferentes acoplamientos a orillas del mar llevó a los investigadores a estudiar este fenómeno cuyas conclusiones se recogen en el estudio. Para ello, durante cuatro meses, los científicos y estudiantes acudían a diario a dos playas, getares y paloma baja, de condiciones similares y bañadas por aguas de las dos orillas del estrecho de Giraltar para comprobar si el viento había depositado en la superficie ejemplares de sifonóforos, de los que se llegaron a encontrar hasta 200 ejemplares varados en la playa.